Hola amigos, bienvenidos al canal de NBA Trading Group. Aquí su amiga María les va a estar mostrando qué creen. La nueva colección de bolsas Divi, que están increíbles. Como ya es de costumbre aquí en NBA, cuando les hacemos un mix de bolsas, siempre les ponemos bolsas grandes, bolsas medianas y bolsas pequeñas y esta vez no va a ser la excepción. Lo más importante de estos mix es que debe de llevar surtido y debe de llevar para todos los gustos. Vean estas bolsas grandes que están increíbles y aparte trae una chiquita aquí dentro que la puedes usar esta chiquita como para poner los cosméticos o también la podrías usar, para mí me gustaría hasta usarla como pañalera ya que está bastante grande y está bonita para usarse de la manera que tú la quieras usar. Vean esta bolsa y dentro está bastante onda para que te puedan caber todas tus cosas y ya en esta tú podrías poner todas tus cosas más caras, personales, como los cosméticos, tu cartera, tu dinero. La pones aquí adentro y son prácticamente dos bolsas en una. Y esta viene en este color, también la tenemos en este otro color que este me encanta. Recuerden que ahorita los colores pink de todos los tonos se están usando bastante ya que salió la película de Barbie y ahorita los colores, blush de colores, todo lo que es relacionado con pink se está usando bastante. Este es un pink muy suavecito, creo que le dicen blush pink y también trae su bolsa aquí dentro. Luego la tenemos también en blanco que viene en la combinación de blanco que me encanta esta combinación, está padrísima. Viene en blanco con este pink adentro. Vean inclusive la bolsa de adentro trae su logo de BB, también lo tenemos acá, que está impresionante. Todo esto es lo que van a encontrar en esos mix. Recuerden que aquí nos esforzamos por tratarles de poner bolsas grandes y no solamente venderles un precio de bolsas que por dos dólares o un dólar que van a pagar en otros lados, les van a meter el montón, montón de bolsas pequeñas y las van a meter, si son 50 piezas, van a ser casi 10 o 15 del mismo estilo. Aquí tratamos de meterte bastante, bastante surtido para que valga la pena, así para que tu clientela no te compre nomás una, si te termine comprando tres y cuatro juntas. Vean, esta que viene está un poquito diferente, esta trae esta cosmetiquera acá adentro, que está completamente diferente, hasta la puedes usar como una bolsa pequeña, si vas a algún lugar y no quieres cargar una bolsa grande, te la podrías llevar así pequeña o la puedes usar aquí también dentro como cosmetiquera, te la puedes meter aquí dentro. Esta trae un zipper, que esta trae, puedes poner acá tus cosas más caras, que no quieres que le vayan a meter ahí mano, acá trae bolsitas para los celulares y viene de este color, esta bolsa y viene también en blanco, vean que preciosa está y esta de blanco trae negra, vean la combinación que está increíble, no está preciosa y esta podría servir como bolsa pequeña también, son dos en una y cuando nosotros ponemos estas, esta es una pieza, no crean que porque lleva la chiquita ya le estamos contando por dos. Tenemos este otro estilo que viene en este color, color le dicen limón, viene con su bolsita acá, muy padres que están estas bolsitas, esta no trae aquí su strap, no trae adentro el strap, pero se miran muy padres una vez que las, te las pones de esta manera, te las puedes poner como cross body también, una cross body, vean, esta combinación de este morado con este color limón, que precioso está. No las tenemos también la misma idea, pero en este color rojo, que está muy bonito, acá tenemos otro estilo completamente diferente, que viene siendo este color limón, pero que creen, puedes usarla de esta manera, con esta cadenita que trae aquí, vean que padre se mira esta bolsa, y el color está impresionante. Luego tenemos este otro estilo completamente diferente, vean que combinación de colores que tenemos aquí, este color está muy bonita, es un color lila, que también trae su strap, y la puedes usar de cualquier manera que tú gustes. Cuando abres estas bolsas, están muy padres, porque traen su strap, traen acá sus compartamentos diferentes, para poner tus cosas, trae este otro de aquí de en medio, que también lo puedes usar, y luego trae el strap, como te lo estamos mostrando aquí, pero son bolsas que hoy en día, hasta las marcas más populares allá afuera, más caras de alta gama, como son Christian Dior, y son otras marcas muy populares, están haciendo el mismo modelo, y aquí lo vas a encontrar, el mismo modelo, pero en BB y diferentes colores. Luego tenemos esta, que yo les llamo, bolsa pequeña, con personalidad de bolsa grande, porque trae todo lo que una bolsa grande trae, trae aquí este compartamento, aquí que le puedes poner tus cosas personales, trae otro aquí, para meter las cosas rápido, es una bolsa pequeña, pero vean, la cadena que trae, la puedes usar como crossbody también, que está padrísima, y esta viene en este otro tono, que está este, vean que padre está la combinación de colores, no podía faltar la bolsa grande, que nos encanta poner, que es esta, una de las más grandes, que siempre ponemos, estas bolsas están padrísimas, porque vienen bastante, compartamentos aquí adentro, que puedes poner tus cosas, es una bolsa más grande, para la gente que le gusta la bolsa grande, y acá trae los straps, para si te la quieres colgar del hombro, viene con el strap, viene con diferentes compartamentos aquí, para meter tu celular, que no se te pierda, esta bolsa también va a ir incluida allí, se podrán imaginar, estamos hablando de 50 bolsas, y ya vieron bastantes diferentes estilos, vean esta otra, que es este color, que es un color blush, aquel color que les enseñé anteriormente, se llama orquídea, pero este es completamente algo diferente, trae esta bolsita, que es para poner tu cambio, o poner tu identificación, si no la quieres meter allá adentro, o también la puedes poner acá adentro, de esta manera, nomás la pones esta más larga, y la puedes meter allí dentro, y vean, con muchos diferentes compartamentos, y también va a traer el strap, todas vienen con su strap, que es una de las ventajas, muy grandes de estas bolsas, nosotros tenemos ya, más de un año vendiendo estas bolsas, y hay gran demanda de ellas, porque para el precio que traen, que son 109 dólares, aquí las vas a encontrar a 14.50, son 50 bolsas, un gran surtido, de diferentes colores, y diferentes estilos, bolsa grande, mediana, y chica, y te las estamos dando, por 725 dólares, vean esta, que esta misma bolsa, que están viendo aquí, la hace también Christian Dior, muy popular este estilo, y es una bolsa, que está 99 dólares, y también, viene hasta con su strap, para ponérsela, colgársela del hombro, o cargarla de esta manera, que está padrísima, y este color, que está tan de moda ahorita, tenemos este estilo, que viene en color limón, que ya se las había mostrado allá, viene de este color, viene este otro, que está padrísimo, vean estos colores, que están increíbles, este verde, me encanta, me encanta este color, y luego tenemos, este otro azul, que tratamos de poner, todos los colores, que estén más de moda, son los colores, que buscamos, para poder hacer esos mixes, luego tenemos este otro, que es el mismo estilo, pero viene en este otro color, que es un color blush, le dicen blush, pero es un color bajito, color de rosa, luego tenemos este color mostaza, que está increíble, le dicen sunflower, o hay gente que lo conoce, como color mostaza, también este trae, su colgadera, que lo puedes usar colgada, de esta manera, lo puedes usar como crossbody, también de esta manera, o lo puedes cargar, de esta manera, que está precioso, puedes cargar de esta manera, hay muchas maneras, que lo puedes cargar, y luego tenemos, esta que está increíble, que trae el logo, de BB todo alrededor, muy preciosa, muy bonita, y tenemos, no podrían faltar, las bolsas negras, porque negro, es una de los colores, que más se vende, y tenemos, este estilo, que también, viene, con su agarradera, que la puedes usar, para colgártela, de cualquier manera, se ve preciosa, pero también, la puedes cargar, de esta manera, pónganme en los comentarios, cuál es tu favorita, qué piensas, de estas bolsas, que te estamos ofreciendo, que están increíbles, te estamos tratando, de mostrar, todo lo más que se puede, como esta, vean, que es una bolsa, hay gente que le gustan, las bolsas pequeñitas, podría ser de esta manera, pero también tiene, su agarradera, aquí, que esto, te serviría, como decoración, y ya te la podrías, colgar de esta manera, o también usarla, como crossbody, que sería de esta manera, por primera vez, por primera vez, estamos incluyendo, un backpack, backpack pequeño, para las jovencitas, pero yo considero, que no solamente, es para las jovencitas, es para todas las personas, que les guste usar el backpack, vean, qué precioso se ve, lo puedes usar, tiene, se mira pequeño, pero es una backpack, que trae bastante, que espacio adentro, para poner tus cosas, vamos a sacar un poco de papel, a ver, qué es lo que trae acá, trae un zipper aquí, que puedes guardar tus cosas, más caras, personales, acá, trae acá, para meter, el compartamento, para meter tu celular, y está, se mira pequeño, pero está, bastantito hondo, tenemos esta otra, que no podría faltar, este estilo, que ya es uno, de los más populares, en este color, que es muy, neutral, que lo puedes usar, con todos los colores, habidos y por haber, con negro, con rojo, con azul, con verde, de cualquier manera, que tú lo quieras combinar, está padrísimo, tenemos esta, y finalmente, tenemos, la bolsa pequeña, negra, que viene una de estas, y recuerden, que estas, cuando tú vas a una fiesta de gala, lo podrías usar de esta manera, o te la puedes colgar, o también, la puedes usar, crossbody, que sería de esta manera, de cualquier manera, que la uses, estaría padrísimo, por favor, escríbanme, en los comentarios, cuál fue tu favorita, cuál fue tu color favorito, este surtido, son 50 bolsas, por 725 dólares, ya está en el piso, ya los pueden ordenar, es la nueva colección, de Bebe, las bolsas, que son 50, todas nuevas, y deben de aprovechar, ordenar ahorita, porque se nos venden, se nos terminan, y luego la gente, las anda pidiendo, recuerden que ya estamos, en la temporada alta, y toda esta mercancía, que te hemos estado mostrando, es lo más, que se va a vender, durante esta temporada, porque todo mundo, usa estas bolsas, para regalo, para el vecino, para la tía, para la maestra, recuerden, que ya estamos en temporada, que debes de estar ordenando, toda tu mercancía, que no te agarre, las carreras, y ya no tengas mercancía, en bodega, para vender, debes de estar, bien, súper surtido, muchas gracias a todos, suscríbanse a nuestro canal, y gracias por siempre, ver nuestros videos, bye bye.